¡Aquí! Estrendiente es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el mundo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Cuando el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Y estoy hecho a tu voz Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me dejes caer Y amar Hay poco tanto a continuar Pero amor es la palabra Que me gusta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el mundo en la garganta Y es que no te dejo de pensar No me dejes caer en la garganta 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 Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás.